¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os vengo con un remedio casero Es un remedio casero para frenar la tos muy rápidamente y además actúa como antibiótico natural para la bronquitis, faringitis, etc. Os voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar y antes de todo deciros que nunca reemplacéis la visita a vuestro médico igualmente si tenéis algún resfriado o bronquitis o lo que sea tenéis que acudir a vuestro médico estos simplemente son remedios caseros naturales que nos pueden ayudar y para ello lo que vamos a utilizar es una cebolla es mejor que lo hagáis con una cebolla grande pero yo no tengo una más grande así que voy a utilizar esta una piececita de jengibre, un ajo, miel tenemos por aquí una cucharadita de cúrcuma media de pimienta negra, media de canela y un poquito de clavo en polvo así que vamos a comentar primero de todo os lo voy a acercar para que veáis bien lo que hago vamos a cortar la cebolla, la vamos a limpiar bien y le vamos a cortar estos pelitos de aquí atrás la vamos a dejar así no le vamos a quitar la piel y le vamos a quitar una capita de aquí arriba no muy gruesa que después nos servirá para volver a taparla con esto tenemos suficiente ahora lo que vamos a hacer con un cuchillo lavamos, cuchillo, cuchara, lo que tengamos la vamos a vaciar deciros también que las cebollas son muy ricas en nutrientes contienen muchos, muchos antioxidantes y además tienen muchísimas propiedades antibacterianas y además de todo son antiinflamatorias así que van súper bien consumirlas y sobre todo en crudo ya sé que a mucha gente no le gustan pero van muy bien de verdad os lo digo que funcionan muy bien lo que sacamos de dentro de la cebolla no lo vamos a tirar no lo tiramos porque con esto vamos a rellenar nuestra cebolla si se os quita una capita como a mi no pasa absolutamente nada mirad que chuli que ha quedado vamos a vaciar todo lo que podamos por los bordes la vamos a dejar así de esta forma y vamos a cortarle todo lo que hemos sacado lo vamos a cortar a trocitos pequeñitos reservamos a un lado y vamos a poner también un diente de ajo recordamos que el ajo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico es muy importante y es muy sano para la salud además de que reduce la presión arterial alta también o sea que es muy 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 bueno y yo lo voy a rayar porque no me gusta cortar el ajo además de que reduce el colesterol también reduce el colesterol vamos a rayarlo y tiene además también que se me ha olvidado decirles propiedades antibióticas y desintoxica el organismo o sea que va súper bien consumir ajo crudo lo rayamos quitamos la piel dejamos a un ladito y como no como cualquier remedio casero no puede faltar nuestro jengibre el jengibre es súper bueno y además es muy muy bueno consumirlo ayuda muchísimo a los resfriados nos alivia la tos rápidamente de hecho hay caramelos de limón y jengibre o de jengibre solos o sea que va súper bien además combate muchísimas infecciones es un producto un alimento muy bueno en mi casa nunca falta la verdad además de que también te alivia el dolor de cabeza y los resfriados o sea que es bueno que tengáis siempre unos trocitos de jengibre por casa lo voy a cortar así para quitarle lo del medio y también lo voy a rayar y ahora sí vamos a mezclar todo esto y le vamos a añadir las especias que os voy a enseñar ya os he enseñado antes cuáles son y os voy a explicar qué efecto hace cada una tenemos por aquí que ya se nos ha mezclado tenemos el clavo molido que combate los resfriados y la gripe y además el clavo tiene unas propiedades antivirales analgésicas y antiinflamatorias es muy importante ponerlo porque va súper bien la canela tiene por ejemplo los mismos beneficios beneficios que el clavo pero le va a hacer un sabor más bueno a nuestra mezcla para que sea más agradable de tomar nuestra preparación la cúrcuma por ejemplo es antiinflamatoria y lo que va a hacer es que cuando tenemos una tos excesiva que nos inflama el sistema inmunológico pues reduce la inflamación mientras también aumenta la capacidad antioxidante para aumentar la inmunidad muy importante y por último la última especia que le hemos echado es la pimienta que es muy útil cuando se combina con la cúrcuma además de que previene infecciones y también alivia el malestar pues todo esto lo vamos a juntar así un poquito y se lo vamos a añadir por encima y moveremos todo ahora cogemos nuestra cebolla y le añadimos una capa de nuestra mezcla y una capa de miel la miel aparte de que tiene también muchísimas propiedades en nuestro caso la vamos a utilizar para endulzar digamos nuestra preparación y que sea más fácil de tomarnos esto porque a no todo el mundo pues le gusta la cebolla cruda o el ajo crudo ponemos otra capita y otra capita de miel y así hasta que ya no nos quepa más lo que sobre lo podemos guardar en un tarro sin ningún problema le ponemos la tapa que habíamos quitado y lo guardamos en la nevera toda una noche ya veremos que al día siguiente os lo voy a enseñar empezaré a soltar un poquito de agua de la cebolla que esto es lo que nos va a hacer el bien a nuestro cuerpo bueno mirad yo la he tenido toda la noche en la nevera y como podéis ver ahora os lo voy a enseñar esto nos ha soltado un liquidito un caldito ¿veis? pues esto es que ha soltado ya todas sus propiedades entonces por una semana vas a estar tomando dos cucharadas diarias de esta mezcla dos cucharadas diarias y te aseguro que la tos bronquitis faringitis se desaparece si lo probáis dejádmelo en los comentarios que tal os ha parecido desde el primer día vais a estar notando cambios desde el primer día os va a calmar muchísimo la tos pensad que cuando los bebés tienen tos también le ponemos una cebollita cortada al lado y solo con el olor les calma pues imaginad consumiendo todo esto así que nada dejadme en los comentarios que tal os ha parecido si conocíais este remedio casero si lo hacéis decidme que tal os ha ido y espero que lo probéis así que nada espero que os haya gustado mi vídeo si os ha gustado ya sabéis dejadme vuestro like suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y hasta otro vídeo hasta otra